La Jugada del Día Levanta los brazos, ya prepara, viene con el lanzamiento, palo alto, largo por el derecho, la pelota se va levantando, la pelota sigue, sigue, sigue y se fue. Tercer gran slam de la temporada para los tomateros de Culiacán, Eduardo Jiménez es el nuevo, nuevo líder en carreras producidas. McCormick presentó La Jugada del Día La Jugada del Día